Con la ilusión de llevarse el triunfo en la pelea estelar de la cartelera boxística Chiapas de Campeones, el boxeador chepaneco Leonardo Leoncito Jiménez se dice listo para enfrentar a David, el nene Rangel, este sábado 16 de julio en la nueva arena Las Palmas de San José Terán. Primeramente digo es que vamos a ganar, porque por eso nos estamos preparando, y que no hay que confiarse, subir la mano, tener la guardia bien puesta. Jiménez, quien ostenta un récord de 20 triunfos y dos derrotas, nueve triunfos por knockout, está en planes para presentarse en próximas fechas en una cartelera nacional en Tijuana, pero antes tendrá que probar su calidad en una batalla pactada a ocho asaltos en peso súper ligero, función que incluirá cuatro peleas más. El leoncito es alumno de René Chato López, quien en 35 años de carrera como entrenador ha forjado a 20 campeones del estado, entre ellos el mismo jaguarcito, monarca en peso ligero en Chiapas. El Chato López ha entrenado fuerte a su pupilo, pues sabe de la peligrosidad del nene Rangel, peleador oaxaqueño, que ostenta un récord de 13 victorias y 5 derrotas, y que ya ha peleado en escenarios nacionales. Porque tenemos que ver por qué se gana esta pelea, es un peleador muy fuerte con el que va, viene a disputar un título nacional en Tijuana, el muchacho es el nene, y por eso estamos preparando bien a él. Estudiar, primer, dos rounds, estudio, tercero, cuarto, acabarlo, primeramente yo. Jesús Ortega, 10 noticias. ¡Gracias!